Un huésped de 28 años de edad fue hallado muerto al interior de un hotel ubicado en el barrio Gaitán de Valledupar. El hecho ocurrió la noche del martes 16 de noviembre. La víctima mortal fue identificada como Eduardo Luis Gutiérrez Oviedo, quien estaba instalado en el hotel de razón social Nutibara desde el pasado sábado, manifestaron los empleados. Según las autoridades, Gutiérrez Oviedo dejó una nota escrita donde decía haberse quitado la vida. El cuerpo fue trasladado a la seccional de medicina legal en Valledupar para practicarle la necropsia. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía inició la correspondiente investigación de este hecho.